Bienvenidos todos a nuestro espacio dedicado a la pasión por el glorioso San Lorenzo. Este es el canal que une los corazones del Barça en un apasionante viaje entre bastidores, a través de los logros y la historia de este club legendario. Aquí respiramos y celebramos la mística del ciclón en cada partido, ahondando en análisis, curiosidades y momentos inolvidables. Prepárate para emocionarte, vibrar y conectarte aún más con esta pasión que nos une. Aquí es donde las voces de los fans resuenan con más fuerza. Vamos, ciclón. San Lorenzo dio a conocer a Eric Remedy como su primer fichaje oficial en el mercado de pases del 2024. A pesar de que Santiago Viera fue el primero en acordar, su llegada aún no se ha materializado, manteniendo un manto de incertidumbre sobre esa operación. Aunque Christian Tarragona ya ha entrenado con el equipo principal, su presentación como nuevo jugador del club aún no se ha oficializado. Se espera que Juan Romaña arrive al país este sábado para integrarse al plantel lo antes posible. El club dio la bienvenida a Remedy con un vídeo amigable, utilizando un juego de palabras que vincula el apellido del futbolista con una de las canciones emblemáticas de la hinchada de San Lorenzo. En la cuenta oficial del club, compartieron algunas publicaciones antiguas del jugador en sus redes sociales, dejando en evidencia su pasión por los colores azulgranas desde hace tiempo. Remedy llegó a Banfield a los 15 años procedente de Paraná y rápidamente se destacó como una joven promesa en las categorías inferiores del equipo. Tras su participación en la selección argentina sub-20, debutó en primera división en un empate contra Sarmiento de Junín en junio de 2015. Al año siguiente, se consolidó como titular indiscutible. En 2018, fue transferido al Atlanta United de la MLS, donde conquistó títulos y también vistió la camiseta de San José Ercuex. Con su incorporación, el centro del campo azulgrana empieza a tomar forma, Manuel Insaurralde ya renovó y la continuidad de la Roca Sánchez está próxima a concretarse. Además, Francisco Parruzzi y Eliane Irala se perfilan como dos opciones juveniles prometedoras para competir en la posición de volante central en San Lorenzo, especialmente considerando el desgaste físico que la doble competencia generará en el plantel. Gracias por ver el video.